Colonia Armando Gel, número 2, sector sur de Choloma. A las 5.30 de la mañana, la Policía Nacional recibió llamada telefónica, donde fueron alertados que en una cuadra al norte de la cancha de fútbol de este sector, se encontraba un cadáver, quien presentaba golpes en el cráneo, al grado de figurar su cabeza, al momento de llegar a autoridades de medicina forense, fue identificado como Roberto Antonio Ávila Rodríguez, 26 años de edad, causa de muerte por objeto romo, piedra, quien presentaba múltiples fracturas, la cual le causó la muerte de forma inmediata. Colonia A de sector centro de Choloma, a las 6 de la mañana, fue encontrado el cuerpo sin vida en una solitaria calle, frente a unos potreros, el joven Cristian Daniel Gómez Aguilar, 21 años de edad, residente en la residencial Europa, sector centro de Choloma, quien murió producto de varias heridas producidas por arma blanca tipo cuchillo. En escena se encontraron dos cuchillos. La Policía Nacional realizó sus respectivas investigaciones para dar con los responsables de este crimen. Finalmente, al lugar llegaron autoridades de medicina forense, donde realizaron el respectivo levantamiento por ley. Seguidamente, el cadáver fue llevado a la morgue judicial de San Pedro Sula. La Policía Nacional dio captura al joven en colonia Armando Guel, por ser el responsable de haber asesinado a una persona en esta colonia, en la madrugada del pasado sábado. El subinspector Eber Zúñiga nos brinda más detalles. En horas del mediodía, se dio detención en la colonia Armando Guel, del sector de la López-Ariana, al señor Henry José Hernández, de 22 años, por suponer responsable del delito de homicidio, en perjuicio del señor Rigoberto Antonio Ávila Rodríguez, de 26 años. El hecho se dio en horas de la madrugada, mientras el oxiso como el lechor se encontraban heriendo vidas alcohólicas, tuvieron una riña, el oxiso cayó al piso y el lechor tomó una roca, se la dejó caer en la cabeza al difunto, causándole la muerte inmediata. El joven Henry José Hernández dio entrevista y manifestó que él tomó la decisión de matar a su amigo porque fue en defensa propia. ¿Por qué viene el problema? No, no sé, él qué es lo que quería hacerme a mí, dañarme, no sé, porque si venía con un machete porque me quería matar. Entonces es lógico, yo mejor en vez de que él me vaya a joder, primero lo hice yo. ¿Está consciente que usted lo mató? Yo lo maté, yo lo maté. Por orden emitida de los jugados de Tegucigalpa, se dio captura a una señora en Aldea San José de los Labreles por el delito de extorsión. En Colonia San José de los Labreles de Choloma Cortés, se dio detención a la señora Regina de Jesús Escobar Munguía, ya que la señora tiene una orden captura pendiente por el delito de extorsión, orden emitida por los jugados de letras de lo penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Marazán. ¿Qué hora se le da detención? Se dio detención a las 12.00 horas. Colonia Buen Samaritano, sector sur de Choloma, fue asesinado el joven José Omar Moreno García, 20 años de edad, residente en Colonia Nueva Florida, originario de Río Chiquito, Quimistán, Santa Bárbara, quien murió producto de varias heridas producidas por arma blanca tipo cuchillo. Al momento que las autoridades policiales llegaron a la escena, a pocos metros se encontró la cartera con sus documentos personales. El cuerpo del joven presentaba señales de ser torturado, ya que su cara fue desmembrada. Una de sus manos tenía un lazo amarrado. Versión de familiares. El joven, días atrás, había recibido una herida de arma de juego producto de un atentado. Se desconoce el móvil de este hecho violento. El pasado domingo, Colonia San Francisco, kilómetro 1 de Choloma, fue herido de gravedad el joven Carlos Duarte, quien fue trasladado en un carro de Paila a la estación de bomberos de Choloma. Al momento de tomar sus signos vitales, ya había muerto. Carlos Duarte, de 26 años de edad, murió producto de varias heridas producidas por arma de juego, localizadas en el tórax. Trabajaba en un taller de mecánica automotriz de esta colonia en mención.